Los jueces de Madrid acuerdan revisar a la baja las condenas por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. La Audiencia de Madrid votaba este viernes con 32 votos a favor seguir aplicando la norma más favorable a los delincuentes. Y todo esto pese a que la Fiscalía General del Estado aconseja lo contrario, es decir, rechaza rebajar penas a los violadores. La Audiencia de Madrid aplicará el criterio más favorable al reo en la ley de solo sí es sí, no atendiendo a la disposición transitoria quinta del Código Penal que limita las revisiones, han informado fuentes jurídicas. De este modo, los magistrados por mayoría se han desmarcado de la postura de la Fiscalía General del Estado, que se muestra a favor de que no se modifiquen condenas cuando la pena impuesta pueda dictarse con el nuevo marco penal. A raíz de la entrada en vigor de la reforma, los jueces han ido revisando a la baja varias penas a condenados por delitos de abusos sexuales y agresiones sexuales. Estas rebajas han propiciado la escarcelación en Madrid de varios condenados por abusos continuados a menores.